Este corrido lo acabamos de grabar últimamente Que suene bonito, a ver como se llama, como se llama Se llama el precavido hijo A ver suenele, suenele, a ver que chavo dice Soy un hombre recabido, soy un hombre escobiado Que mi salida la uso en el negocio creado Para controlar quien anda metido hasta el juego En muy malos pasos, sin su verbo es la excelencia La vida me salva en más de una ocasión Que traen la mochila La parranda, la parranda va a empezar Miren así, miren La noche está por todos los veranos En un campo llamado Santa Rosa La banda no era masito para empezar a pistear La noche está curada porque después sabe que con los que El bisagos no la pasará En el hogar siempre se andarán paseando Regresan timonos para pasar el rato Arena, la empresa, playa y el hotel También botellas de whisky para poder sembrar La noche está Siguiente Lo que no hemos entrado de una vez es una rolita de camperrona De una vez Dato, cobre Esa es cara Esa de las caras Esa ya me la pillas A mi mato Dato, que la chie Vamos a echar esta ronda nueva, échale para la pared Calao como perra pegada Un, dos, tres, un, dos, tres Por el que me voy a morir de mi mar, la paso de lento Segur los años que me dio la vida Siempre levantarme de tantas caídas Mi madre es brutal, seré muy seguro La que eres lo más fuerte, yo que pido los frutos Porque siempre tuve firme la esperanza Mi madre es brutal, por su bella creando Ya Eso no hay nada, mi amor Pobre punto derecho Ya estamos con las nuevas Andamos con las nuevas La nueva o las viejonas La nueva Ya está toda nueva, ahorita lo escribimos en el carro esto ahorita Neta Hablo de uno Por eso mi canal vale Ya lo terminamos A ver Se llama el Santi ¡Ánimo! 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 ¡El Santi se llama el Santi! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡El Santi! ¡Ánimo! 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 No le faltaban billetes por amores no yo quitar Apreciado por los grandes y galán de las que aparte, no da Believe it because it's me too much I don't want to say that for an�� précise all right, if you're following me the question is when there is no doubt Who doesn't start it? A la sinofa, a la sinofa. El balazo de su pueblo, derriba el volante del aire. El rosal enciendo y seré derriba el volante del vicio. El ganarajo del rayo Papa, que hizo por visita al poder de Paritiheda. Para disfracer el primer, lo echaró a la junta. El rayo de Tijuana, el rayo de Tijuana, a tiro lo asesinaron, al palma de los secuestraron, al palma de Tijuana, a los hermanos Guadalos, allá por matar la cara de Tijuana. El rayo de Tijuana, el rayo de Tijuana, el rayo de Tijuana, el rayo de Tijuana, por la muerte de los ángeles, alguien tendrá que matar, la sangre de esos valientes me dirá tabaco, verá. ¡Qué cordial! Me dio dos veces, pero no me hagas. Me quedé más grabado. Nos despedimos pero vamos a seguir aquí, haciendo gusto y todo el rollo. ¡Ánimo! Pura caliente, a los hijos del señor y a los hijos del señor. ¡Estén pendientes! ¡Ánimo, compadre! ¡Nos despedimos pero sigue la fiesta! ¡Saluditos!